Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Maite Sarasola, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bien, llenitos de actualidad venimos hoy con tres temas, tres bloques o dos temas, tres bloques según como se miren. La mano viene así. Como ustedes saben, el PITCNT promueve la junta juntada de firmas para realizar un plebiscito que eche por tierra la reforma previsional de este gobierno. Idéntica a mecánica, cabildo abierto para atacar la usura. Bien, ¿cómo puede repercutir el plebiscito o dos plebiscitos en un acto eleccionario o en un ciclo como el que se nos viene? Bien, lo responderá Oscar Bottinelli. Para cerrar el programa nos vamos a acercar justamente a la idea de reforma constitucional que traen los trabajadores y trabajadoras de la seguridad social y también vamos a hablar sobre las consecuencias inmediatas que trae la reforma previsional del gobierno. Bien, y comenzamos con el tema FOSE y nuevas noticias desde el ámbito judicial. Con tu permiso, Sara Sola. Porque el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Federico Kramer, que nos acompaña hoy, acaba de ser notificado hoy de que ya tiene fijada la audiencia con el juez penal de 41º turno, Huberto Álvarez, para ver si se lo formaliza o no por delito especialmente agravado de atentado. A partir de aquella protesta del pasado 13 de junio frente a OSE, que derivó después en que la fiscal Gabriela Fossati pidiera justamente que fuera imputado 10 días después. Les recuerdo nuestro número de teléfono para que envíen mensajes de WhatsApp, mensajes de texto breve y confirma, dentro de lo posible, al 092-374-089. Están invitados e invitados a participar de esa manera. Kramer Mann, buenas noches. Buenas noches. Van dos veces que lo digo y no me sale. Kramer Mann, ahora sí. Buenas noches. La tercera fue la vez. Gracias por la invitación. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Hubo noticias judiciales hoy. Un juez decidirá entonces el 7 si da curso o no a la imputación por este delito especialmente agravado de atentado. Recordemos que el sindicato se había movilizado el 13 de junio y un artefacto de humo, una bengala, una bomba de humo, se le ha llamado de distintas maneras, fue arrojada hacia adentro del edificio de OCE. ¿Qué primera lectura hoy? Van pasando las horas y de repente caen fichas y hay otros ángulos desde los que uno va viendo lo que le toca vivir. ¿Qué lectura haces en este momento de ese pedido de la fiscal Fossati y de la audiencia que se viene y de esta judicialización de la acción sindical que ustedes han dicho que les preocupa? Bueno, eso último por sobre todo, el pedido de la fiscal es dos meses después, hace cinco días que tuvimos la audiencia frente a la fiscal, tú personalmente y yo y otros dos compañeros tuvimos que declarar frente a la fiscal y decidió que yo iba a ser imputado por el delito de atentado especialmente agravado. Justamente, una cosa importante que no puedo aprovechar la instancia para aclarar es que no tiene que ver con el accionamiento de lo que llaman bomba de humo, bomba de humo es el nombre coloquial, bomba no es porque no es un explosivo, digamos, pero bueno, el artefacto de humo no es ese el centro de la cosa, por cómo se presentó el hecho, porque yo efectivamente reconocí que se ven las imágenes famosas que empezaron apareciendo por un programa televisivo periodístico, fui yo efectivamente quien accionó eso, pero no es esa la imputación, sino que el motivo de la fiscal son un conjunto de hechos que se basan en decir que nuestro sindicato quiso impedir la realización de un acto público que era la apertura de las ofertas del pliego de la licitación del proyecto Neptuno el día 13 de junio, algo que para nosotros carece de fundamento, pero bueno, esto es lo que presentaremos frente al juez, porque si hablamos del artefacto de humo, es un hecho que ocurre 11 y media de la mañana, mientras que el acto formal era a las 13 horas y dos pisos de distancia separados en el edificio, o sea que plantear que a partir de ahí se quiso impedir algo, nos parece que no hay forma de explicarlo, no fue una movilización en que ocurrieron daños, lesionados, absolutamente nada, porque justamente no era nuestra intención, ¿cómo llegamos a eso? Que quizás es lo más importante, después de año y medio queriendo discutir con las autoridades de OCE algunos funcionamientos al proyecto Neptuno que siguen sin ser respondidos, donde tenemos planteamientos desde el punto de vista ambiental, planteamientos desde el punto de vista técnico real, como el problema del agua salada, y que la crisis del agua vino a demostrar que en el río de la Plata hay problemas serios de agua salada, y que el proyecto Neptuno no prevé quitar sal, si no es una planta desalinizadora, y sobre todo el problema financiero que es quién y cómo va a pagar este proyecto, que ahora quizás al final de la tecnología podemos terminar con que hace cinco días, mientras la fiscal nos tomaba declaración, el directorio de OCE se reunió y de forma expresa aprobó el proyecto Neptuno. Pero bueno, ¿cómo llegamos a la movilización? Frente a la falta de diálogo en transingencia total, una movilización que comenzó con la intención de entablar un diálogo con las autoridades, que lamentablemente ni siquiera nos cruzamos con la autoridad de OCE, nos trancaron las puertas desde el inicio. Acá importa mucho cómo se cuenten las cosas. Nosotros llegamos el 13 de junio a una asamblea a las 10 de la mañana en la esplanada de la OCE, ya estaba instalada el operativo policial, ya estaban trancadas las puertas del piso donde se encuentra el directorio de OCE, posteriormente trancaron otras. No es que se fue a consecuencia de, sino que se ve que previeron que iba a haber una movilización, de hecho en las pruebas que tiene Fiscalía, el informe de seguridad que le proporciona a la OCE, lo dice, que había un operativo diseñado por el directorio el día anterior y planteado a los equipos de seguridad de OCE, solicitándole al Ministerio Interior de Intervención, es decir, todo eso fue previo. Después nosotros tuvimos la movilización, obviamente, en frente a la intransigencia, que no se nos abrió la puerta básicamente, no la que se ve en el video, sino la oficial del directorio, decidimos continuar la manifestación con la intención, que en parte ocurrió, que era llamar la atención, tanto de la sociedad toda, de lo que la OCE pretendía y pretendió y logró avanzar sobre un proyecto millonario, y también de la prensa para poner justamente en conocimiento, cosa que eso se ocurrió. Después se mezclan las imágenes, por ejemplo, mi imputación viene por mis declaraciones en el programa de desayunos informales de Canal 12, el 10 de julio, casi un mes después de los hechos, donde yo después de que me pasó todo esto, obviamente repaso el programa, que forma parte de la carpeta de pruebas, irónicamente, el programa televisivo termina siendo una prueba, por la no negación o por mis declaraciones en un programa televisivo. Esa es la prueba que justifica la imputación, porque pruebas materiales no hay. Pero en ese día vos dijiste que no había sido vos. No, claro, no se basa en eso, sino que en la pregunta de si queríamos impedir un acto público, si queríamos impedir, donde nosotros insistimos, queríamos que el directorio lo suspendiera, efectivamente, en base a presentarle argumentos o que nos dieran alguna respuesta. No lo logramos nunca. Entre medio está que querían ser recibidos. Claro. Es decir, no es impedir la apertura de sobres porque hubiera tanto humo en el edificio que tuvieran que salir el directorio para afuera, sino generar una movida que llamara la atención para que el directorio dijera, bueno, a ver, vamos a sentarnos a conversar con esta gente. ¿Eso era la intención? Efectivamente. Con relación que nunca logramos tener, ni en los meses previos que se la solicitamos. De hecho, le dejamos a la fiscal como prueba que cuatro días antes le habíamos mandado una nueva solicitud al presidente Montero de ser recibidos. No ocurrió. La intención era, obviamente, que nos respondan cosas que nadie no ha respondido todavía. Que es, por ejemplo, quién va a pagar este proyecto. Así que es nuestro principal cuestionamiento y que se lo dijimos a la fiscal. Se nos pregunta, ¿tenemos derecho los trabajadores a cuestionar? Y tenemos derecho a dos cosas. A protestar, por supuesto, a cuestionar un proyecto que va a tocar el presupuesto, que es el mismo que nos paga el salario. Porque se nos dice, no, el sindicato debería discutir solo salario y condiciones laborales. Bueno, el problema es que los 50 millones de dólares que aprobó el directorio para este proyecto salen del mismo presupuesto que funciona toda la OCE. ¿Sí? Y segundo, porque para nosotros este proyecto es privatizador, vulnera el artículo 47 de la Constitución, que es el artículo que dice que el agua debe ser garantizada como derecho público por el Estado. y ese artículo es producto de la voluntad popular. Fue un plebiscito en el año 2004 cuya papeleta impulsó la fose. ¿Sí? Así que nos interesa y mucho efectivamente cómo se proporciona el agua a la ciudadanía y la calidad. Así que sí, es materia que nos importa y lamentablemente no logramos nunca sobre el proyecto Neptuno hablar con las autoridades de OCE. Que se nos puede hablar, no significa que estén de acuerdo con nosotros. Yo te presento los argumentos, cuando presentas esto, esta es la realidad. Pero la verdad que nunca tuvimos esa instancia. Ni una reunión. Sobre el proyecto Neptuno, ni una reunión con las autoridades de OCE. Bien. Kramer, sé que esto, como sabemos todos, como venimos diciendo, está en manos de la justicia. Entonces sé que es delicado, Máxime, cuando tenés ya el antecedente que un programa de televisión puede ser metido en la carpeta. Pero te tengo que preguntar esto porque hay un asunto que no termino de comprender. el tirar ese artefacto de humo para adentro. Es parte un poco de la vorágine, el devenir, la calentura del momento, que empieza a tomar calor la manifestación. Porque me imagino que no debe ser muy, ¿cómo decir? La manera de convencer a un directorio que los reciba, un artefacto de humo que va para adentro, más que jugar a favor, capaz juega en contra. No sé. Me imagino. Capaz que genera resistencias en el directorio y sube el nivel de confrontación en ese momento. Más allá de si es un delito especialmente agravado de atentado o no. Eso es un aparte, ¿no? Sí. Hablo de las intenciones, la estrategia. Y hasta dónde fue estratégico o hasta dónde fue del calor del momento. Bien. Hay dos cosas. Es común en la OCE que los trabajadores nos movilicemos hacia el directorio por múltiples situaciones que se han presentado. Una vez casi no nos pagan el salario compensatorio que tenemos. Protestamos en el hall de directorio porque tampoco es usual que encontrarnos ni con la policía en la puerta ni con bloqueos de puertas internas. Es natural que la gente vaya... Trabajamos ahí, ¿sí? Y plantee ser recibido, a veces golpeando palmas, a veces haciendo un poco más de ruido. Digo, porque para quien no trabaja ahí quizá no sabe, pero es algo que ocurre cotidianamente. Ocurría antes de que Federico de Kremmer estuviera en FOSE también. Y en otras oficinas públicas. Y en otras oficinas públicas también. De hecho, y suele suceder que alguna autoridad efectivamente nos convoca a ingresar o sale. Ha pasado incluso que una autoridad sale y dice, bueno, este tema, nuestra respuesta es tal. En este caso, con el proyecto de NET1, como sospechamos nosotros, no tienen mucha respuesta o no las quieren decir. Algunos de los planteos que ahora después, si me permitiste, voy a lo central de eso. en el caso concreto del 13 de junio, que por algo convocamos las cosas varias horas antes de la apertura formal, del acto público formal, justamente con la intención, sí, obviamente que la indignación que se generó en todos nosotros de encontrar a la Guardia Republicana, en el guardia, yo lo decía irónicamente, al jefe del operativo, mirá que tengo una tarjeta con la cual marco horario, acá no me está dejando ingresar a donde yo trabajo, en realidad. Pero bueno, sacando la ironía, por supuesto que genera indignación, no solo no ser recibidos, que aparezca la Guardia Republicana, que tranquen las puertas, etcétera, frente a lo que la OCE, en definitiva, terminó avanzando y aprobando, que lo aprobó el pasado 23 de agosto, que es para nosotros la entrega a un consorcio de empresas privadas de patrimonio público por 20 años, en un volumen total de 800 millones de dólares, que lo van a pagar porque así lo votaron en un promedio de casi 50 millones de dólares por año, y que lo que no nos respondieron sobre esto es, eso va imputado el presupuesto de OCE, y la OCE, ¿de dónde va a obtener los recursos? ¿Va a empeorar otros servicios? ¿Dejar de hacer algo? ¿O va a aumentar sus ingresos? El único ingreso de la OCE es las tarifas. La pregunta es, ¿van a aumentar las tarifas paulatinamente para pagar el proyecto Neptuno? Nosotros decimos, no se nos responde, así que la indignación que genera, sí puede ser que determinar en el momento de encenderla adentro pueda ser producto de la indignación y el enojo, eso efectivamente el hecho fue así, no de quien habla sino colectivamente, quien habla es el presidente del sindicato, la movilización fue resuelta de manera colectiva tanto en la dirección del sindicato como en la asamblea que se realizó ese día, el uso de pirotecnia también para llamar la atención, de hecho está en el acta de la reunión de nuestra previa, y efectivamente a mí me toca representar y hacerme cargo de las decisiones que toma el colectivo que represento que fueron unánimes, ¿sí? Ahora, se quiere para nosotros también quitar la centralidad para no responder la pregunta de fondo que es, ¿quién paga? ¿El proyecto no es bueno o malo? Vayamos a lo que es central para ustedes, hablado de lo que queríamos en principio que era lo judicial para hablarlo, ver la situación y hablar un poco de estrategia también. Ahora, ¿qué es lo central para ustedes y cómo es esta cuestión del monto económico que creció mucho para el proyecto Neptuno en función de lo que había sido el planteo inicial? Bien, hay un aspecto judicial que es siendo central, pero el proyecto Neptuno, una obra, aquí se concurren varios factores, una obra que el costo real de la inversión física ronda los 220 millones de dólares, presupuesto calculado técnicamente por OSE, ¿sí? Que para no tocar el presupuesto del Estado, que es lo que nosotros reivindicamos, que las grandes obras en este país las construyó siempre el Estado de las rentas generales. Para no hacer eso, para no tomar deuda pública, para que la OSE tampoco tome préstamo, se va a un modelo que es el mismo de la participación público-privada, encubierta porque el artículo 47 de la Constitución sí colide directamente con la ley de PPP, ¿sí? Pero se usa el mismo formato financiero que es el privado gasta al principio y el público le paga, ¿sí? Bajo la excusa, te lo dicen todos los economistas liberales, que es para que el privado toma el riesgo el problema es que cuando hace los números de verdad, el privado va a gastar del orden de 200 y algo de millones de dólares y va a terminar cobrando más de 800. Y si después lees el contrato además, cualquier causa que genere una detención en la obra que no se cumple además, el privado cobra igual aunque no termine de construir, ¿sí? aparece una tercera parte que es el que le prestó la plata al privado que en realidad no pone su capital, ¿no? Esto de que toma el riesgo es una falacia también porque aparece siempre un organismo financiero que es el que le da la plata al privado del cual entre medio cada uno se lleva una parte de la torta, ¿sí? Pero sin embargo en el contrato ya está estipulado en la resolución la OCE le garantiza en todo caso al organismo crediticio que le preste plata a las empresas privadas que le va a pagar. Pase lo que pase con las empresas privadas se funden las cuatro no hay Neptuno el banco que le haya prestado o banco o quien sea cobra igual. Orsi hablaba de que la ventaja de esto es que cierra prolija las cuentas el gobierno y que lo pague el que viene atrás. Esto es un poco así se difiere el pago para próximos gobiernos. Exacto. Eso hacen todos cuando quieren cerrar su periodo diciendo yo controlé el déficit fiscal. Es una falacia controlarlos patear la pelota para adelante a un costo de interés mayor porque el privado para asumir eso te está cobrando mucho más. Sí, efectivamente. ¿Qué decimos nosotros? El directorio de OCE encabezado por Montero acaba de hacer una enorme irresponsabilidad que es fácil hacerlo cuando la plata no es de uno es plata pública que es comprometer el presupuesto de una empresa pública por 18 años son 17 años después de la obra o sea 18 casi 20 años del punto de partida que es hoy eso va a atravesar tres periodos de gobierno del color que sea van a tener que pagar obligatoriamente una cuota aparte de 50 le llaman canon por disponibilidad 50 millones de dólares solo por la obra donde además después hay que agregarle el costo de operar esa planta que también va a haber que pagar no va a estar cerrada va a tener sus costos es decir va a haber decenas de millones de dólares por año comprometidos en el presupuesto de acá al 2040 antes de ir al futuro de esto de Neptuno y si el gremio ve alguna posibilidad de que esto todavía esté a tiempo de pararse digo en función de los planteos del gremio y de otros de otros actores ¿qué pasa con la cuestión medioambiental y de la calidad del agua que ha quedado un poco en segundo plano para el proyecto Neptuno digo ¿no? que ha quedado un poco en segundo plano por todo el peso que ha tomado lo económico y bueno y después lo judicial de la protesta quedó como ahí tercero de la fila lo de la calidad del agua y los reparos medioambientales incluso con voces desde la academia bueno lo económico toma peso porque lo vamos a pagar todos para ser bien claro las decisiones que toman entre pocos la van a pagar todos los uruguayos incluso los que no están en el área metropolitana porque la tarifa de OCE es nacional eso no es menor si vivís en el norte del país el agua del Neptuno no te atoca pero pagas igual y ustedes y la tarifa es nacional pareja o sea que no es que intuyen saben que eso va a afectar la tarifa de todo el país efectivamente salvo que alguien le dé inyección de dinero a la OCE de otro lado cosa que no está planteado porque justamente ese es el objetivo tampoco está planteado que no o sea no está explicado de dónde va a salir el dinero si todo es como está solo puede salir la tarifa eso es así después el impacto ambiental y la calidad del agua acá hay un problema con la velocidad el no querer hablar el no querer discutir y el querer cerrar el gobierno diciendo lo hice ha salteado ha ido de forma express en muchas cosas o una de ellas es el ambiental no podemos asegurar un impacto ambiental negativo salvo el usual en cualquier emprendimiento industrial porque potabilizar agua genera siempre consecuencias ambientales lo hagas donde lo hagas lo que pasó acá es que no hay nada dicho ni estudiado en ningún momento incluso esto escudriñando mucho nosotros lo hemos hecho hay uno de los consorcios que se presentó pregunta por el manual ambiental de la obra dónde está y la OCE le responde eso ahora no importa se puede buscar está en la página de compras públicas del estado nadie lee las discusiones técnicas que hay entre oferentes empresas y demás pero está le contestan no es relevante en este momento después está el problema de la sal y el problema de la plata que estamos tiene que ver también con esto pasamos en el 2023 con una crisis hídrica histórica la solución para no cortar el suministro de agua a la ciudad de Montevideo fue incorporar agua del río de la plata al proceso de aguas corrientes y ahí vino el problema de la sal porque el río de la plata por un tema de mareas y el océano Atlántico tiene sal como vimos muy por encima del parámetro aceptable para el consumo humano y eso que a nosotros nos llegaba el agua mezclada con el agua dulce el agua pura de río de la plata que es de donde va a estar el Neptuno efectivamente tiene alto contenido de sal muy por arriba de los parámetros permitidos para el consumo nos van a responder a esto no pero harás a ti no están aguas corrientes está más lejos no está tan salada el agua bueno una sonda instalada en el 2022 que medía dio más de 66 días de agua salada por arriba del parámetro admitido cuál es la pregunta dos meses al año que vamos a cerrar la planta que nos va a costar 800 millones de dólares para no usarla y además un problema bien técnico cuando está salada el agua cuando hay poca agua dulce es cuando hay sequía por ejemplo cuando más se necesita esta obra que está justificando que además ahora la sequía vino a mostrar otra cosa hicieron la obra del trasvase de río San José 40 millones de dólares más o menos que ya se gastaron ya se gastaron se hizo una obra que aporta más caudal de agua dulce que el diseño de la planta del Neptuno es decir al final cuando te aprieta la realidad soluciones hay lo cual nosotros nos da más a sospechar acá hay mucho más interés de hacer un negocio que de dar una solución al agua potable o sea esto de traer agua del río San José el punto de vista del gremio de OCE es que es una solución más contundente y mejor que el proyecto Neptuno una cosa pensada urgente es mejor que una cosa pensada a largo plazo y planificada en este caso se hizo urgente pensada no estaba urgente era un proyecto también estaba pensado de antes no es el rol de los trabajadores la gestión técnica de la empresa siempre quiero hacer esa aclaración si el cuestionar por ejemplo quien paga las cosas nosotros decimos hay una obra que costaba 40 millones de dólares que aportó la misma cantidad de agua que el proyecto Neptuno por supuesto se lo aporta a la misma planta potabilizadora y se supone que el Neptuno es una nueva planta potabilizadora esa es una diferencia importante ahora sobre esta no está claro que pasa con la sal y cuesta lo que cuesta va a terminar costando 800 y esta costaba 40 y aporta más agua que el proyecto Neptuno para ir cerrando Kramer lo ideal para el gremio sería parar el proyecto Neptuno suspender y si esto es así ¿se puede todavía? Empiezo al revés bueno con la voluntad política todo se puede por supuesto esto depende siempre de las autoridades de hecho la existencia de conflictos y de movilizaciones por más que se nos quiera presentar diferente son consecuencias de la intransigencia de no querer dialogar como expliqué lo que expliqué ¿verdad? si hubiéramos llegado a otras circunstancias no hubiera habido movilización ese día nosotros tenemos por un lado el proceso administrativo hemos presentado recursos y vamos a presentar uno nuevo ahora que está adjudicado contra la resolución que adjudica que es lo fundamental el artículo 47 de la constitución y el manejo irresponsable de los recursos públicos es fácil para un presidente de un directorio gastar 800 millones de dólares que nos dé y comprometer a los próximos tres presidentes que le van a seguir con él que van a tener que pagarlo entonces eso para nosotros nos parece un acto de responsabilidad que está regulado por la constitución frente a quien se presenta eso inicialmente recurriendo en la propia OCE y luego en los correspondientes tribunales el TSA y el TCR de cuentas y de los contencios administrativos eso lo vamos a hacer como corresponde más allá de otras acciones que tenemos a estudios lo correcto más allá de lo jurídico sería detener las cosas tuvimos una crisis porque este proyecto viene de antes cuando no sabían que iba a estar la crisis tuvimos una crisis que expuso las debilidades del sistema una de las principales es el desmantelamiento de la OCE me quieren construir una planta a la par que hemos perdido más de mil funcionarios y alguien tiene que trabajar en esa planta si no la solución va a terminar siendo que al final también va a venir una empresa privada a poner trabajadores así que detener las cosas porque la crisis evidenció todas las debilidades y estudiarlas bien con racionalidad y no con banderas políticas de ver quién hizo qué y si me permitís sobre la judicialización para nosotros lo peligroso de este proceso peligroso o llamativo o preocupante es que en cómo se nos fue planteado a quien habla a la hora de la imputación es que esto era una diferencia de opiniones de los límites del derecho sindical que entonces lo tenía que definir la justicia trasladándoselo a la justicia penal esto para nosotros es de preocupación plantearle que un juez que es lo que va a tener que dirimir ponga cuál es el borde de la acción gremial entendiendo las aclaraciones que hice aquí en el programa claro diferenciando entre judicialización que todo es judicializable o criminalización cuando hablamos de justicia penal estamos hablando de delitos y de crimen gracias ya seguimos viene Bottinelli a hablar de plebiscitos mezclados con proceso de elección nacional segundo bloque de la letra chica y nos metemos en el panorama político de la mano de Oscar Bottinelli Bottinelli buenas noches ¿cómo estás? bienvenido buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias por estar el PITCNT resolvió promover un plebiscito para eliminar las AFAP también para mantener la edad jubilatoria en 60 años y también para incorporar en la constitución algún mecanismo para que las jubilaciones mínimas igualen el salario mínimo nacional por otro lado Cabildo Abierto lanzó la recolección de firmas con el objetivo de proponer un plebiscito también que apruebe la ley de reestructuración de deudas de personas físicas esta iniciativa se presenta después de que la propuesta recordemos fracasara en el parlamento Bottinelli estamos hablando de que están estos dos proyectos en simultáneo ¿cuáles son las principales diferencias que tienen y cómo podrían afectar o incidir en la elección que se nos viene el año que viene? bueno por orden primero para no confundir porque ya hace dos años una confusión grande con las palabras esto es plebiscito lo que hubo con la LUC fue referéndum la diferencia es el referéndum es contra una ley ya aprobada para abrogarla se dice es decir derogarla anularla y una discusión sobre las dos cosas puede decir tirarla abajo el plebiscito es para aprobar algo que queda en la constitución puede ser para cambiar toda la constitución o para hacer una pequeña modificación en general la reforma constitucional aclaremos en Uruguay plebiscito hay desde 1917 que fue la segunda constitución se aprobó por plebiscito pero se incorporó el mecanismo de forma permanente va a ser ahora el año que viene 90 años en el 34 y plebiscito constitucional es desde el punto de vista de la forma puede ser o por ley constitucional que normalmente cuando ocurre eso es una fecha específica fuera de la elección ahí se aprobó la constitución del 52 el plebiscito del 51 el plebiscito del 96 este que introdujo el ballotage este candidato único separación de elecciones departamentales y dos que fueron rechazados uno muy famoso que no fue propiamente por ley constitucional el proceso militar y otro en el 94 que fue una ley constitucional que fue rechazada una pequeña reforma este bastante confusa para la gente pero lo importante y de simultáneo con elecciones puede ser o por iniciativa de dos quintos legisladores o por iniciativa ciudadana que es esto que es la recolección de firmas que es mucho más fácil que un referéndum porque se requiere el 10% de todos los habilitados para votar mientras que el referéndum el 25% concretamente estamos hablando jurídicamente 270.000 y poco firmas en realidad unos 330.000 para que haya un margen de descarte por si está todo bien procesado se eliminan repeticiones pero puede haber firmas no reconocidas credenciales erróneas hay que prever por lo menos un 10% de anulaciones esto equivale a los 270.000 a un 12% de las personas con credencial que viven en Uruguay es decir el 10% en realidad es 12% bueno en general es un prácticamente siempre se ha alcanzado ha habido muy pocos casos que no llegaron a recoger firmas por lo cual si no es muy ajeno a la gente lo que se propone es factible pensar va a haber plebiscitos en los dos casos por ejemplo ahora y si yo diría que en los dos y hay un dato en Uruguay desde 1934 a la fecha solamente en dos elecciones no hubo plebiscitos simultáneos en 1954 y en 1984 todas las demás elecciones ha habido desde uno hasta cuatro así que esta probablemente haya dos los dos son dos plebiscitos completamente distintos en la materia uno ya está encaminado que es el que impulsa Cabildo Abierto que adhirió el Partido Ecologista Radical y Transigente también el ex intendente Rocha Blanco Ireneurio Correa un grupo digamos social que son los monotributistas del Mides y que tiene que ver con el endeudamiento de las familias esto ya hizo el trámite ante la corte electoral ya quedó aprobado la parte administrativa y empezó la recolección de firmas el otro es reformas o a la ley o al concepto tratado en la ley de seguridad social son temas que no se tocan y por lo tanto son compatibles los plebiscitos se puede votar los dos que no va ahora explico no votar el sí o votar el sí en los dos son dos plebiscitos separados el del PIT-CNT lo que tiene es que todavía está en una etapa previa es decir no se presentó el texto la redacción ante la corte electoral el del PIT-CNT como tú mencionaste apunta a tres cosas lo enunciado falta el registro para decir bueno ahora empezó este que es la eliminación de las AFAP de las administradores de ahorro de fondos previsionales o más bien la eliminación de los fondos de ahorro previsional de los fondos de ahorro para jubilaciones y pensiones el establecimiento de un tope a las edades mínimas jubilatorias en otras palabras nadie lo puede obligar a jubilarse con más de 60 lo que propone si usted quiere se jubila por mucho más es un poco ese es el concepto y la tercera tiene que ver con establecer un mínimo que estaría asociado no conozco si ya afinaron la redacción o al salario mínimo o al ingreso mínimo individual familiar no conozco ahí los términos técnicos pero es decir bueno esos son los tres pilares los tres pilares son estos pero falta que se termine la redacción el primer caso bueno ya la recolección de firmas está en marcha empezó hace una semana y los pilares son básicamente tres uno que modifica el texto de la constitución que establece en Uruguay hace más de 100 años que se considera que está prohibida la usura la usura es lo que esté por todo lo que se cobre en un préstamo por encima de determinada cantidad determinado porcentaje lo establecía el código civil después surgieron leyes y ahora es intereses altos que se pueden llegar a cobrar y ahí lo que se establece es que sea una ley que la establezca por dos tercios de cada cámara para que no se pueda estar cambiando a cada rato y además que la ley tiene que establecer el porcentaje no puede como ahora decir bueno el banco central determina en base a tal tal fórmula es válido pero son dos criterios luego tiene dos partes que va a lo que se llama disposición transitoria mientras no se dicte la ley que prevé ese artículo se establece un tope a los intereses que es el 30% por todo concepto es decir intereses multas recargos gastos etcétera es decir el máximo máximo que pueda haber 30% en unidades indexadas es decir por la inflación si tomamos los últimos 12 meses el tope hoy sería 36% el préstamo por ejemplo para jubilados del banco república que es un cobro seguro para el banco porque se le descuenta de la jubilación es el 34% como interés básico es decir si llegara a haber mora otras cosas pues bueno por alcho por bueno le pudieron descontar la jubilación ya se va mucho más arriba es decir que el tope que establece la ley es ese hay quien considera que es alto y quien considera que es bajo y el tercer pilar de esta es que todas las deudas contraídas por las personas físicas pueden ser también sociedades pero de personas físicas una sociedad limitada una cosa así contra contraídas hasta el 18 de julio que fue cuando lanzaron la idea del referendo para que la gente no sacara préstamo ahora pues total después me lo reajustan eso por lo menos que anunciaron y este que el tope de endeudamiento de la persona en el momento que constituyó la deuda sea 200.000 unidades indexadas traducido a dólares 25.000 30.000 según la época es decir que no es que cada persona tenga un crédito 25.000 y tampoco comprende a grandes deudores una crítica o queja que surgió de algunos es que personas de bajos recursos hay quienes tienen créditos mayores de tipo hipotecario la compra de casas en general superan y los que superen no estarían comprendidos tampoco son los intereses más grandes los que hay los hipotecarios el endeudamiento de la gente es más por los créditos del consumo básicamente y ahí lo que establece es un reajuste que es la deuda original convertirla a unidades indexadas y eso se le aplica un 4% anual es decir 4% anual sobre el crédito actualizado digamos lo cual implica quitas importantes y la base que hay según lo que han informado los promotores pero estas cifras más o menos son compartidas que en el clearing hay cerca de un millón un poco más de un millón de personas hay que decir un poquito menos o un millón cien por ahí y luego hay una estimación de 400 mil 500 mil personas que no están en el clearing pero que están haciendo pininos para no entrar al clearing por lo tanto que esto está afectando un millón y medio más o menos estamos hablando de muchísimas personas y bueno en Uruguay los adultos son dos millones y medio probablemente no lleguemos por lo tanto estamos hablando de 6 de cada 10 personas habría que ver claro cuántas de ellas están endeudadas en cantidades inferiores al tope claro que serían entonces afectadas por esta propuesta que estarían beneficiadas afectadas en el sentido positivo este es un proyecto el otro del PIN ya dijimos los pilares el tema es que mientras este tiene bien claro quiénes son los promotores políticos todavía no es claro el pronunciamiento de los demás partidos ¿qué es lo que pasa respecto al del PIT-CNT en el vínculo con el Frente Amplio? ahí está yendo primero de este lo que es claro que ha habido opiniones contrarias de la mayoría del Partido Nacional del Partido Colorado y de algunos sectores del Frente aunque ya ha habido dirigentes del Frente hablando que hay un gran problema de endeudamiento a solucionar esto respecto al de Cabildo respecto al PIT-CNT el tema es el siguiente ha habido pronunciamiento de sectores que no implica todavía una definición hasta que no se reúna el plenario el Frente Amplio y ahí sí ver si el Frente Amplio le dice bueno libertad de acción o toma una decisión para un lado o para el otro claramente aparece los grupos más importantes que respaldan a ORSI digamos MPP este vertiente o que respaldan a Vergara convocatorias en contra del plebiscito que impulsa el PIT-CNT o con reservas por lo menos o con ser lo inconveniente y apoyando aparece por un lado la 1001 Partido Comunista y por otro lado lo que pueden llamar futuro y libertad es decir socialistas PVP en general son los grupos que apoyan más la candidatura de Carolina Cosa digamos izquierda y libertad izquierda y libertad o futuro bueno por ahí izquierda y libertad como son nombres nuevos para que no haya dudas socialistas PVP Casa Grande entonces está muy dividida la posición dentro del Frente Amplio habría que hacer cálculos cómo quedaría el plenario a nivel de sectores da una mayoría en contra leve pero hay que ver a nivel de base ahí no sé habría que estudiar el problema que al Frente Amplio se le presentaba un problema un poco complicado porque el escenario es si dice que no bueno va a ir una elección hasta ahora nunca había ocurrido con el movimiento sindical impulsando una iniciativa y el Frente Amplio en contra sería para una elección un escenario nada cómodo la otra posibilidad que dé libertad de acción y aparezca una parte del Frente Amplio en la misma línea del movimiento sindical y otra en contra y la tercera era que el Frente Amplio diga bueno acompañamos lo cual no deja de crearle algún problemita que es bueno el Frente Amplio va detrás del movimiento sindical lo cual en una elección como si el movimiento sindical marcara agenda de alguna manera exacto un poco claramente ya se ha dicho otras veces ¿no? el FAPIT el PITFA el PIT le marca el camino al Frente Amplio va a dirigir el gobierno el PIT-CNT es decir da alguna debilidad que siempre puede ocurrir porque siempre puede haber no hay escenario cómodo no es un escenario cómodo que haya habido un pronunciamiento desde el lado sindical y no desde desde el lado del Frente Amplio es verdad que lo sindical no es solo Frente Amplio este incluso de los grandes impulsores dentro del PIT-CNT tuvieron no solo las corrientes más afines al Partido Comunista sino también corrientes afines a Unidad Popular ¿no? u otros grupos más o menos independientes de izquierda entonces no estamos hablando de lo mismo no es una superposición las correlaciones de fuerzas son completamente distintas las que puede haber en el PIT-CNT que las que puede haber dentro del Frente Amplio pero es un escenario que ha complicado un poco ¿no? y en lo que refiere a la propuesta de Cabildo Abierto a la interna de la coalición ¿cómo lo deja plantado llevar adelante esta iniciativa de cara también a las próximas elecciones? bueno el tema es que la coalición como tal aclaremos porque yo estoy un poco cansado del mal uso de los términos el Frente Amplio es un partido político le quieren llamarle una alianza así pero una coalición por lo menos se le llame como quiera no tiene nada que ver la estructura del Frente Amplio con la estructura de lo que está gobernando hoy estos son partidos sueltos independientes que acordaron apoyar un candidato presidente y acordaron luego coparticipar o participar en un gobierno y punto y además se termina este acuerdo es una cosa que hay que entender la coalición no es una estructura permanente es una que se hizo para el periodo que termina el año que viene pero podría ser necesaria cara a las próximas elecciones bueno pero ahí se renueva o se hace una nueva coalición que no es lo mismo que la existencia de una alianza permanente bueno está discutiéndose en realidad no ha empezado ninguna discusión formal que van a hacer y claramente hay diferencias que no es la primera que aparece en la coalición han aparecido distintos tipos ¿no? porque por ejemplo la eutanasia ha habido diferencias la ley de aeropuertos ha planteado diferencias la ley forestal ha planteado diferencias y no han sido todas de la misma manera la más sonora siempre ha sido Partido Nacional Partido Colorado de un lado Cabildo Abierto de otro pero en algunos casos hubo cruces en esas alianzas lo que es bastante claro que esto marca un perfil muy diferente de Partido Nacional Partido Colorado y Partido Independiente por lo menos sus fuerzas mayoritarias de Cabildo ¿no? lo cual coincide con un proyecto expresado por la dirigencia de Cabildo y por su líder el senador Manini Ríos de que Cabildo es una tercera vía que rechaza ser digamos englobado en un paquete único de la coalición ¿no? y esto claramente marcaría ese camino en medio de un conjunto de rispideces entre Cabildo y los partidos tradicionales digamos más partidos independientes ¿no? incluso acá está el PERI que es un partido que se ha movido apoyando a veces el gobierno y a veces la oposición apoyando también este plebiscito ¿no? ¿y el Frente Amplio respecto a la propuesta de Cabildo? bueno el Frente Amplio como tal no ha considerado la propuesta incluso no ha habido me parece pronunciamientos oficiales de los sectores aunque en algunos casos es muy claro el pronunciamiento personal contrario básicamente el que ha sido más nítido es el caso de Mario Vergara ¿no? que además como es una materia que él domina que él ha dirigido o co-dirigido en el equipo económico de los 15 años del Frente Amplio y sobre todo el Banco Central que es el que más tiene que ver con esta materia es algo que le hace difícil no pronunciarse porque está hablando de lo que él ha gestionado ¿no? hasta ahora es el que ha salido en forma más contundente no ha habido ningún apoyo a la recolección de firmas o al plebiscito pero sí ha habido manifestaciones como decía yo del lado del MPP de preocupación por el tema del endeudamiento ¿en qué termina? no se sabe porque por otro lado también del Partido Nacional y algo del Partido Colorado pero muy claro más claro el Partido Nacional y del propio por Ejecutivo la idea tiene que aprobarse una ley un poco con la finalidad de desactivar el plebiscito con una ley que algo descomprima la situación de los deudores pero lo que uno observa que es muy difícil una vez que se lanza una recolección de firmas que se corte puede fracasar eso es otra cosa en general han fracasado creo que dos nada más recolecciones de firmas uno o dos no recuerdo no recuerdo del todo lo común es que tengan éxito y tampoco parecería muy serio que alguien largue un plebiscito y después ya conseguí algo dejo de juntar firmas que es como que tiene una autonomía la recolección de firmas que no se puede frenar y la otra bueno todo falta que se termine bien la redacción que se presente ante la corte electoral para que quede habilitada la recolección de firmas y sin ninguna duda bueno ahí si se pone solo el aparato del PIT-CNT o de los sindicatos que más han impulsado esto más los sectores del Frente Amplio salvo que el Frente Amplio dijera de ninguna manera pero en un escenario por lo menos libertad de acción las firmas hay que darlas como obviamente obtenibles además tienen que ser presentadas a la presidencia de la Asamblea General el 27 de abril por lo tanto hay un trecho un trecho largo que no parecería yo creo que unos y otros pueden llegar antes de que termine el verano a tener las firmas muy bien se presenta un escenario por demás interesante Oscar Bottinelli politólogo presidente de facto muchísimas gracias por acompañarnos no por favor quédense que ya seguimos con la letra chica y profundizamos en uno de los dos temas que trataba a su manera Bottinelli recién en el tema de la seguridad social la reforma y que nos trae en el presente que ya viene trayendo que aguas trae este río y que puede pasar en el futuro la mesa representativa del PIT-CNT tomó la decisión tras un debate de cinco horas los sindicatos tenían tres opciones cuando se discutió esto que eran la propuesta de asociación de trabajadores de la seguridad social que obtuvo 16 votos y ganó la que analizaba recién Bottinelli con sus tres pilares la iniciativa de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines UMRA que proponía un plebiscito para derogar la reforma previsional la reforma jubilatoria pero sin eliminar la SAFAP consiguió 14 votos dos menos y la posición de no realizar ninguna consulta popular a la espera de un nuevo gobierno que realizara una nueva reforma jubilatoria también obtuvo 14 votos así que 16-14-14 por una diferencia de dos votos el PIT-CNT partido casi en tercios en su mesa representativa el PIT-CNT adoptó oficialmente la propuesta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y estamos con su presidenta Karina Sosa gracias Karina gracias a ustedes por la invitación Karina decía Jorge 16-14-14 fueron los votos que dejaron dividido prácticamente en tercios en lo que fue esta decisión la mesa representativa tiene 48 votos pero 4 sindicatos no se presentaron a la votación por eso el total nos da 44 el hecho de que haya sido una votación así no tan dividida y tan tensa ¿les hizo pensar de alguna manera en rever la decisión o no? bueno hay momentos en la vida de un país en los que algunos sindicatos tenemos la responsabilidad de llevar adelante cuestiones que vienen del pasado a 27 años de la instalación de la SAFAP la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social mantiene tan vigente como en el año 99 la eliminación de las mismas porque el resultado para la población más vulnerada no ha sido el mejor ¿verdad? entonces en ese marco nosotros entendimos que si bien ustedes lo ven como una división en tres tercios nosotros vemos la oportunidad de acordar entre las partes que si querían ir a un plebiscito que somos nada más ni nada menos que 30 sindicatos y acá cabe hacer una aclaración ¿no? hay 48 sindicatos en la mesa representativa lo cual no quiere decir que por fuera no haya muchísimos más que también son proclives a ir a un plebiscito para la derogación de la SAFAP que es una bandera que ha levantado el movimiento sindical desde siempre entonces pasando raya entendemos que no se partió en tres sino que bueno algunos prefieren pensar que el sistema político va a resolver sus problemas otros entendemos que llevan muchos años y no lo han hecho por tanto tenemos que tomar acciones y un poco también desmitificar el hecho de que el PIT-CNT sea el brazo articulador del Frente Amplio ¿no? porque eso también se dice y se dice mucho nosotros entendemos que acá se marca una clara tendencia de que no estamos atados a ninguna fuerza política y tenemos independencia de clase ¿tienen pensado ya los tiempos de iniciar la campaña? ¿los tiempos de la redacción final del proyecto para el nuevo texto de la constitución que se va a poner a consideración de la ciudadanía? es claro que hay que empezar cuanto antes porque los plazos ya están corriendo a abril 27 tendríamos que estar entregando ya las firmas necesarias que son unas 270 mil y bueno cuanto más tiempo se pierde en presentar el texto más tiempo se demora en que la corte haga la devolución propia ¿verdad? de si es correcta como está presentada en su forma y en su contexto no en el contenido eso hay que dejarlo bien claro entonces bueno estamos en las últimas letras digamos de la redacción y vamos por buen camino entendemos que los tres puntos son muy claros que la posición que obtuvo la mayoría es la que hay que respetar y esos tres puntos están claros y son fáciles de explicar además curiosidad perdoname más personal que periodística deben tener constitucionalistas de fuste asesorando porque no se le puede errar el bizcochazo en la redacción o sea la redacción el punto la coma la palabra son fundamentales sin lugar a dudas hay un trabajo fuerte de tipo técnico no somos nosotros los que redactamos cuestiones jurisprudenciales si tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando algo no va a funcionar para el sistema de seguridad social uruguayo porque trabajamos en esto pero si no vamos a dar nombres pero obviamente que tenemos un equipo consistente detrás Karina uno de los tres puntos de la iniciativa es el tema de la edad de jubilación recordemos que lo que es una de las consecuencias inmediatas de la actual reforma es que las personas se pueden jubilar y después seguir trabajando ¿cómo lo ven ustedes esto? bueno nosotros vemos que seguir trabajando una vez que tenés causal se hace más que nada por necesidad y no por gusto entonces entendimos que ya que quien presenta esta reforma jubilatoria habla en su origen de que va más por el lado de paliar un déficit de bajar el gasto y de no poner generaciones contra generaciones porque hay demasiado gente mayor no entendemos cómo puede ser un beneficio seguir trabajando después de los 60 años por tanto entendimos que es tan valioso el derecho al trabajo como un derecho social que está contemplado en la constitución como también el derecho a decidir cuando uno se quiere retirar y aumentar la edad de retiro no implica que eso mejore este sistema tal cual está ¿verdad? porque genera dos problemas fundamentales para nosotros el primero es que alarga la vida laboral de la persona impidiendo que las nuevas generaciones obtengan un puesto de trabajo en un país donde no hay políticas públicas de empleo que fueran asociadas a esta reforma es una reforma solamente pensando en aumentar la edad y no dando otras oportunidades ni buscando otras fuentes de financiación y el segundo problema que vemos es que la gente tiene que tener el derecho de decidir a los 60 años si quiere seguir en el mercado de trabajo se quiere retirar porque hay una vida después de eso pero lamentablemente es la última etapa de la vida y eso hay que tener muy presente ¿y qué otras formas de financiación podrían ser por ejemplo? bueno hay un montón de formas de financiación que se podrían haber invocado no es el único camino simplemente aumentar la edad exoneraciones por ejemplo ustedes creo que habrán escuchado decir que el BPS tiene un déficit de 650 millones de dólares anuales 285 millones corresponden a exoneraciones a capitales que se supone que son erogaciones que no se hacen a los efectos de que se generen puestos de empleo ahora nadie controla que esos puestos realmente se generen de hecho se pierden a capitales siendo que es lo que son para que nos quede claro exoneraciones puedes tener de varios tipos hay algunas que son por constitución otras por leyes tú tenés por ejemplo las zonas francas tenés para ser bien concisa las mutualistas el mismo médico o enfermera que trabaja en salud pública trabaja en una mutualista bueno en salud pública el patrón que es el Estado paga 19,5% por su trabajo por el salario en la mutualista paga cero lo mismo sucede en los colegios privados se le computa el aporte sin que el aporte se realice claramente eso lo absorbe el Estado y ahí es donde se engrosa el supuesto déficit del BPS se aumenta el tema del aumento de las pasividades más bajas se ha dicho en estos días y es muy claro que claro los jubilados los pasivos no pueden parar el país no tienen esa fuerza para negociar de generar un paro entonces al atarlo al salario de los trabajadores se podría generar un poco más de justicia es por ahí que piensan atacar este tema y la asociación sería con el salario mínimo nacional o todavía no está definido si está definido es con el salario mínimo así tal cual se votó en la mesa representativa y así debe de respetarse porque fue la resolución que se tomó y hay que tomar una unidad de medida en algún momento y entonces lo que tú decías en el sentido de la justicia bueno ayudar un poco a aquellos trabajadores que en algún momento fueron activos que lucharon por aumentar sus salarios ayudarles nosotros ahora a ellos que no tienen la capacidad de movilización o de lucha que puede tener un activo e igualarlo igualar la jubilación mínima al salario mínimo 100% si de acuerdo bien Karina ¿cuál es el estado de situación del BPS hoy? bueno el BPS hoy está en el mínimo histórico de trabajadores en plantilla estamos hablando que no pasamos apenas los 3.500 de los cuales hay 500 que son becarios y pasantes que realizan tareas estructurales estamos atravesando una situación muy penosa en el sentido de que no podemos cumplir con las agendas y la demanda estamos atravesando un momento en el que los compañeros se enferman trabajando porque están excedidos de sus capacidades además de que se introdujo esta reforma de seguridad social sin la debida capacitación ni tampoco la puesta en marcha de forma segura y eso genera incertidumbre a ti si te ponen aquí a dirigir el programa y no te dicen cómo se utilizan los mecanismos o cuáles son las pautas que te dan tus asistentes para poder iniciar la conversación o lo que sea seguramente vayas a tener algún problema para adaptarte bueno esto es igual y es peor porque estamos hablando de derechos de personas que necesitan el dinero para sobrevivir y hoy yo si me quiero jubilar y tengo causal cuando paso a la página de BPS porque es la única manera que tengo para agendarme me están dando para enero fecha aún teniendo causal te voy a esperar hasta el mes de enero para que me atiendan recién entonces eso es bastante injusto en el sentido que no estamos cumpliendo con el rol del BPS que es un rol garantista de derechos y que atiende a la población más vulnerable que tiene derechos para adquirir ¿para enero están agendando para consultas personales por cualquier tema? estábamos hablando específicamente de jubilaciones de jubilaciones toda consulta jubilatoria para enero te agendan si te agendas hoy así que ahí se te demora todo después no quiere decir que no te vayan a pagar retroactivo porque se toma en cuenta la fecha pero vamos a poner un ejemplo claro yo tengo 60 años de edad y 30 de trabajo si los tengo ¿verdad? entonces me despiden por notoria mala conducta eso ya quiere decir que yo no tengo derecho al seguro de paro o sea que mensualmente no voy a tener ningún ingreso si yo tengo que esperar hasta el mes de enero para que a mí me atiendan ¿qué hago yo de aquí de agosto hasta enero? no hay mecanismos de urgencia para casos así mira puede haber muy buena voluntad de algún funcionario público sobre todo en el interior del país que yo soy del interior que manejamos las agendas de forma por decir humana no pero no se trata de que acá en Montevideo no se sea humano es que realmente humanamente es imposible atender la demanda que hay porque además está claro que pone en una situación muy injusta al funcionario no es el que tiene que decidir a quien atiendo rápido y a quien no correctísimo nosotros tenemos 3.500 funcionarios averigüen cuántos funcionarios tienen las intendencias municipales de cada departamento y después en todo el territorio nacional un organismo que vela por los derechos de la gente más vulnerable que necesita los ingresos para subsistir no debería de tener un tratamiento diferencial y más en el contexto de la aplicación de una reforma de la que muy poco se sabe y hay cosas que no están claras todavía me quedé pensando la última por mi parte esto que decías mínimo histórico de funcionarios es fuerte cuando pienso que debemos estar muy cerca de un máximo histórico de cotizantes o sea porque se blanqueó mucho el trabajo mucha gente empezó a aportar en los últimos quinquenios ¿cómo llegamos a esto? y bueno esto viene de gobiernos anteriores no es de ahora se reponía tres por dos vacantes y se pasó a reponer tres por una en un momento fue tres por cero o sea se jubilan tres entra solo uno y después se jubilan tres y que te ayude exactamente a este nivel hemos llegado por la insistencia de la oficina de planeamiento y presupuesto que insiste con recortes en lugares donde necesita asistencia realmente es desesperante porque aparte la gente se presenta a las puertas del Mides y hace colas desde las cinco de la mañana a veces para algunas prestaciones que da el Mides y terminan ¿dónde? en BPS porque no no saben a dónde recurrir toda persona que necesita ayuda recurre a BPS porque es lo que tiene más cerca o lo que tiene más claro entonces si vaya si será importante atender a toda esta población y en todos los sentidos ¿no? Muy bien Karina Sosa Presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social muchas gracias ¿sabe más o menos cuándo puede haber novedades de la reacción de la propuesta? Debería de estar terminada ya estamos en los últimos como te decía en las últimas pinceladas Muchísimas gracias por estar con nosotros Nosotros nos reencontramos con la letra chica el próximo miércoles Línea de 3 viene ahora Línea de 3 se viene en el deporte aquí a la pantalla de TV Ciudad volvemos el miércoles 21 horas en vivo por acá chau gracias por estar chau 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 chau